...facha o ser de Vox, que es una cuestión de optimización de recursos. Entonces, es evidente que debemos de dotar, ahí podemos estar todos de acuerdo, a la fuerza de cuerpo, a la seguridad del Estado, de las capacidades técnicas y humanas necesarias para hacer su trabajo, pero por otro lado, tener la consistencia mental de saber que una valla, un muro, por mucho que lo elevemos, es absolutamente inútil, porque el propio Trump lo decía, incluso lo recomendaba antes de ser presidente, si os ponen un muro, escaladlo, y si os ponen un muro más alto, escalad ese muro más alto. Bueno, pues es obvio, a lo largo de la historia hemos visto que los muros son bastante inútiles, incluso la gran muralla china duró lo que duró, unos siglos sí, pero al final queda obsoletilla, al final queda obsoletilla. O pregúntaselo a los israelíes, si sus muros son inútiles. Israel hace algo más que poner muros, es una defensa militar activa, y bastante poco respetuosa con los derechos humanos, pero yo creo que debemos de no mezclar, porque efectivamente no tiene nada que ver, yo creo que es inútil el hecho de poner un muro caro, innecesario, y que queda muy bien para venderlo electoralmente, y que Vox diga que tiene esas alianzas intelectuales con Trump. Me gusta, por cierto, Vox tiene alianzas intelectuales con Trump.